Cuando estés con él, dile Cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que anoche estuviste conmigo, dile Y una más, para mi carnalito, Sonic Boy El vida suave, pero que sabor Guásale, para el padrino de los moridos En Yosef, New York, sonido la sobra azteca El original, rico y sabor, rico y sabor Cuando estés con él, dile Cuando estés con él, cuéntale Dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que anoche estuviste conmigo, dile Dile que tú eres sincera con él Dile que tú a él no lo quieres, cuéntale Dile que sabía quién quieres, dile Dile que sabía quién da más, dile Dile todo lo que hiciste conmigo, dile Dile que tú a él no lo quieres, cuéntale Dile que sabía quién quieres, dile Dile que sabía quién da más, dile Quiero que decidas hoy, mi amorcito Te vas con él o te quedas conmigo, no Quiero seguir sufriendo cariñito, mejor será que esta noche termine Y desde Nueva Jersey, el leyendero pega al lobo Miguel Aguilar, como la cosa Dile que no lo que hiciste conmigo, dile Dile que tú eres sincera con él Dile que tú a él no lo quieres, cuéntale Dile que sabía quién quieres, dile Dile que sabía quién da más, dile Dile todo lo que hiciste conmigo, dile Dile que tú a él no lo quieres, cuéntale Dile que sabía quién quieres, dile Dile que tú a él no lo quieres, cuéntale Dile que sabía quién da más, dile Quiero que decidas hoy, mi amorcito Te vas con él o te quedas conmigo, no Quiero seguir sufriendo cariñito, mejor será que esta noche termine Y un éxito más, de publicidades, Scrappy Records Desde la piedad, tierra blanca y la nueva era de sabor Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo